Mi nombre es Carlos Castañeda Angulo, soy el coordinador del Programa de Drones de Conservación Amazónica ACA y ahora veremos los requisitos para poder operar un drone. No es un requisito indispensable el tener una licencia o acreditación para operar un drone, pero solo si es que vamos a utilizarlos como medios de recreación o para hobby. Para cualquier otro uso es necesario tener esta licencia. También para los drones de categoría superior a los 2 kilos es necesario tener la licencia. Al acreditarnos como piloto de drones estamos siendo reconocidos por la Autoridad Aeronáutica Civil Nacional como operadores y por lo tanto somos sujetos a toda la legislación y tenemos que llevar todos los controles y registros. De esta manera se sabe si hemos volado bien, mal, si hemos cometido alguna falta en algún momento. Para poder acreditarme como un piloto de drones tengo que acercarme a un centro de instrucción de Neuronáutica Civil, un SIAC, que esté acreditado para poder sacar licencias como operadores de drones. En este SIAC yo voy a llevar clases teóricas sobre reglamento del aire y algunas sobre temas de aviación y clases prácticas sobre la operación con los drones. También voy a tener que rendir un examen teórico y un examen práctico. Una vez acabada esta parte, el centro va a apoyarme para poder sacar la acreditación en la DGA-C. Me voy a orientar como dar el examen. Por el momento, la acreditación es temporal y no tiene fecha de caducidad. En cuanto la norma de la ley cambie, tendremos fechas de caducidad en las licencias. Por el momento, todos los que sacamos la licencia desde el principio no tenemos término de caducidad en nuestras licencias. Los drones están clasificados bajo la nueva ley en dos categorías, de dos kilos o menos y los demás de dos kilos. Para los de dos kilos o menos, yo no necesito sacar una licencia, se lo voy a volar como hobby. Pero para otro uso comercial o cualquier otra cosa, sí voy a necesitar la licencia. Para los drones de más de dos kilos, sí necesito tener la licencia. Todo piloto acreditado tiene que llevar un registro de dónde voló, a qué altura voló, a qué distancia de uno voló el dron, por cuánto tiempo volé. Este registro tengo que entregarlo dos veces al año a la Autoridad Nacional en Aeroméutica Civil. Esto se hace en los meses de mayo y de noviembre. Muchas gracias por habernos seguido en esta serie de videos relacionados a drones. Si tienes alguna duda, revísala por favor en los videos anteriores. Si estos no te llegan a solucionar la duda, por favor comunícate con nosotros en las direcciones que se encuentran abajo o en nuestras redes sociales. Muchas gracias.